Bienvenidos al podcast de 24 de septiembre. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, así que mañana no habrá podcast. Tampoco hoy hay efemérides porque no ha ocurrido nada reseñable en los 24 de septiembre, pero sí que ha habido una noticia muy interesante y es que Podemos se ha bajado del burro y ya no exigirán como línea roja que Irene Montero continúe como ministra de Igualdad. Recordad que los morados habían dicho que iban a exigirle a Pedro Sánchez para que le apoyen en su sesión de investidura la continuidad de Irene Montero y sin embargo ya no lo harán. No obstante, Pablo Iglesias ha recrudecido los ataques contra Yolanda Díaz. También veremos noticias de la amnistía, escucharemos la opinión del Consejo General del Poder Judicial, hablaremos de cómo Alemania inicia su cruzada contra el campo mientras que en Castilla y León y gracias a Vox van a aumentar las ayudas concretamente 60 millones para los afectados por la sequía y otras noticias más. Hoy veremos más bien noticias de economía pero también de política y veremos también a Jordi Évole haciendo el ridículo y vamos a empezar precisamente por Podemos y con la noticia con la que veríamos hoy. Podemos insiste en que Irene Montero repita en Igualdad pero precisa que no es una línea roja. La verdad que te tienes que reír. Yo creo que hay una frase canaria que es tirarse un pedo más grande que el culo. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Iván de Grandes vieron que los de Juns, los de Esquerra, el PNV estaban exigiéndole muchas cosas a Pedro Sánchez y dijeron nosotros también, nosotros también vamos a ponernos a exigir cosas imposibles porque la carrera de Irene Montero está acabada. No hay más. Irene Montero no la quiere nadie, ni la izquierda ni la derecha y dijeron, no, 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 tiene que seguir Irene. Claro, esto no ha gustado en las filas de la extrema izquierda lo que han venido a llamar la izquierda a la izquierda del PSOE porque estaban diciendo, o sea, que vosotros que veníais de que esto no iba de poltronas y de sillones, que iba de ideas, estáis pudiendo llegar a condicionar que llegue a la derecha a las elecciones tras una repetición electoral con tal de mantener la silla de Irene caliente de que la ocupe ella, que estáis anteponiendo vuestro interés personal a lo que ellos consideran buenas políticas que son todo lo contrario, está claro. Y ahí las ideas políticas de Podemos además siguen dentro de su mar. Y entonces pues han tenido que recular. También decir que Pablo Iglesias cada vez tiene menos visitas en Canal Red lo habíamos visto en el podcast de ayer y de continuar por esta línea pues yo creo que también ese programa va a desaparecer a no ser que consiga más gente que le dé dinero en esos crowdfunding que hace cada, bueno, iba a decir todas las semanas, no, no, todos los días. Isa Serra ha evitado manifestarse sobre cuál será la respuesta del partido si no se incluye a Montero en el gobierno. Bueno, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha insistido en que Irene Montero debe repetir como ministra de Igualdad en un futuro posible gobierno de coalición liderado por el PSOE. Ayer veíamos en el podcast que desde que está Irene Montero se han triplicado los casos de menores víctimas de trata. Pero es que también habíamos visto en otros días que desde que está Irene han aumentado los casos de violencia doméstica que sufren las mujeres, la mal llamada violencia de género, que yo no la llamaré así, han aumentado también las agresiones sexuales, sobre todo las que incluyen penetración. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que Irene Montero siga? ¿Escarcelar además de a los agresores también a, yo qué sé? No, porque ¿qué aval tiene ella para continuar? Ninguno. No estamos hablando de líneas rojas amatizadas en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press antes de un encuentro de Podemos con militantes en Madrid. Pero todavía tiene militantes. Eso, yo creo que cuando habla de un encuentro de militantes quiere decir que han quedado para cenar en pareja a Pablo Iglesias e Irene Montero y que ha ido también allí el chenique de violinista porque no creo que les queden muchos militantes. Y además es gracioso porque Madrid fue lo que, sí, sí, sí. ¿Os acordáis aquello que decían en Madrid? Madrid era la tumba del fascismo. Realmente Madrid ha sido la tumba de Podemos. Concretamente las elecciones que tuvieron que adelantar al 4 de mayo cuando Isabel Díaz Ayuso se dio cuenta de que Ignacio Aguado le iba a hacer la cama, que Ciudadanos iba a dejar caer al gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos y allí tuvo que ir Pablo Iglesias a salvar los trastos, por cierto, apartando a Isa Serra, que la quitó de en medio a Isa Serra, un hombre poderoso, quitando de en medio a una mujer. En realidad estas cosas dan igual, pero como a ellos les importan mucho, menos cuando las hacen ellos. Y allí fue Pablo Iglesias y no solo es que quedó quinto, es que quedó tercera fuerza de la izquierda porque más Madrid, ahí fue cuando le hizo el sorpaso al PSOE, después quedó el PSOE y eso que mandaron a Gabilondo, que era todavía peor candidato que Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias quedó quinto, por detrás también de Vox, con lo cual, ridículo, espantoso, de Pablo Iglesias en Madrid y esto es especialmente sangrante cuando Podemos surge en Madrid, surge en la Complutense de Somos Aguas y a esto hay que sumarle también que en las últimas elecciones, las del 28 de mayo, Podemos no consiguió grupo en Madrid, que esa también fue buena. Allí mandaron a Alejandra Jacinto, que Alejandra Jacinto es esta que dice que Cuba no es una dictadura, menos mal, Cuba se respira democracia. En España no, en España la democracia está en peligro porque hay manifestaciones en contra del gobierno, excepto cuando no está la izquierda, en cuyo caso las manifestaciones son jarabe democrático y todas estas cosas. Y en cambio Cuba es una maravillosa democracia. Y allí ya fue Alejandra Jacinto y hizo un ridículo todavía mayor que el de Pablo Iglesias. Serra ha reiterado que la necesidad de que Montero repita en el cargo permitirá seguir avanzando en derechos feministas, a.k.a. escarcelando agresores sexuales y poniendo en peligro a las mujeres. Cuando vamos a Europa, vemos el reconocimiento que hay en los avances en igualdad, ha defendido para insistir en que Montero ha conseguido poner a España a la vanguardia de los derechos del conjunto de las mujeres. Sí, sí, ha puesto a las mujeres tan a la vanguardia que hemos pasado del quinto mejor puesto para las mujeres al quince. Hemos caído diez puestos desde que está Irene Montero. Eso es ir a la vanguardia. Pero más todavía llama la atención, llama la atención que dice aquí la colega, con su par de ovarios, que hay avances en Europa, que debe ser también por Irene Montero. Y si hay algún avance en el mundo, si mañana, por lo que sea, en Afganistán los talibán deciden que las mujeres puedan volver a estudiar, va a salir Isa Serra, Irene Montero ha de continuar en el Ministerio de Igualdad, porque claro, ahora en Afganistán las mujeres pueden volver a estudiar, sin lugar a dudas, por obra y gracia de Irene Mentiras. También he insistido en esta propuesta la secretaria general títere de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Yone Belarra, es que, perdonad por cortar todo el rato la noticia, pero es que cada vez que leo el nombre del ministerio de Yone Belarra, me da la risa, porque vale que hay muchos ministerios que son innecesarios y que perfectamente podrían ser, no, corrijo, deberían ser, deberían ser una dirección dentro de un ministerio, pero concretamente el de Yone Belarra es que suena a chiste, porque fijaos, fijaos, Derechos Sociales y Agenda 2030. Lo primero, mal, pero lo segundo, peor. Esto no debería de existir, es el típico, pues, cuando, voy a ponerlo con un ejemplo, tú estás cocinando y tienes familiares en casa y viene un sobrinito pequeño y te quiere ayudar en la cocina, pero prácticamente, no prácticamente, realmente molesta más que ayuda, y entonces tú le encomiendas una tarea para que esté entretenido, pensando que ayuda, pero que no te moleste. Le dices, mira, ponte aquí con esta escoba y ya has barrido tú, pero bueno, le dices, y ponte a barrer esa esquina y así lo tienes ahí entretenido mientras tú friegas la losa o te pones a picar verdura, lo que sea. Pues esto es igual. Mira, mientras gobernamos los mayores, para que tú sientas que gobiernas, toma, ponte aquí con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y te quedas ahí entretenida y no molestes más. Pues básicamente eso es la cartera de Yone Belarra. Podemos marcó hace unas semanas en un acto para fijar su hoja de ruta requisitos de cara a la investidura del presidente en funciones Sanchinflas, que saldría de un acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, que incluía Podemos, y allí exigieron eso, y hemos visto que ya se ha majado del burro. Pero os comentaba antes que Pablo Iglesias va a recrudecer los ataques desde Canal Red. Y esto es gracioso, porque claro, había dado cuenta de que Canal Red lo ven Echenique, el que os quiero de Castilla y León, Irene, y porque lo obliga Pablo. Y Echenique, bueno, Echenique ya lo había mencionado, esas tres personas, y a veces Yone, que ataque desde ahí a Yolanda Díaz es como si tú ves ahí un elefante y le empiezas a tirar bolitas de papel. Lo más que puede pasar es que se dé la vuelta y te meta una trompada, ¿no? Pablo Iglesias se rearma con sus medios de comunicación para lanzar a Podemos contra Yolanda Díaz. El exvicepresidente segundo del gobierno busca suscriptores para su canal red en Latinoamérica. Su entorno explica que ayuda a los suyos para que sumar no les entierre. Bueno, ya lo habíamos enseñado ayer, pero vamos a verlo hoy porque tal vez ya haya perdido todavía más seguidores con respecto a ayer. Porque al ritmo al que va Pablo Iglesias le va a deber visitas a YouTube. Aquí lo tenemos, un 25% menos de suscriptores que el mes anterior han ganado, un 1,9% menos de visitas que los anteriores 30 días. Y a ver si remonta, a ver si se ha producido... No, no, mira, yo pensaba, igual con un poco de suerte hoy habían resucitado cual ave fénix, pero no, 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 veo que continúan en caída, en su descenso a los abismos, en el sótano de su desgracia hay una planta más. Fijaos, esto es cuando lo inauguran, aquí tenían pues sus casi 4 millones de visitas aprovechando el tirón de las elecciones que iban a ser en mayo consiguieron subir hasta los casi 8 millones de visitas después cayeron a 5 millones volvieron a caer a 3 millones y ahora están aquí que no llegan al millón. Y este mes va a ser todavía peor cuando se actualice va a ser muy divertido porque como nos indican por aquí aquí bueno en el ranking de visitas pues andan en el puesto 442.000 de todos los canales que hay en el ranking de España son el 1094 una auténtica maravilla y no hacen sino bajar en visitas. Ya digo Pablo Iglesias va a acabar debiéndole debiéndole visitas a YouTube. Luego lo de que quieran ir a Hispanoamérica me parece un agravio que nos han hecho los pobres hispanoamericanos para que les mandemos allí a Pablo Iglesias a predicar. Yo espero que no emitan Canal Red allí que bastantes problemas tienen con gente como Maduro o con gente como la Cristina Fernández de Kirchner como para que encima les enviamos a este esperpento de ser y además es que mirad la cara y es aquí del macho alfa miradle aquí despatarrado así ¿qué pasa chiqui? Mírale, mírale, mírale una maravilla. Pablo Iglesias se está rearmando para no perder la influencia de antaño el ex líder de Podemos está ampliando su arsenal mediático esta misma semana nació su periódico digital Diario Red adscrito a su canal de televisión por internet Canal Red Canal de televisión no, es un canal de YouTube vamos a llamarle a las cosas por su nombre es un canal de YouTube para el que ha pedido 250.000 euros yo no sabía que costaba tanto montar un canal de YouTube este viernes la portada del medio tenía una información sobre Yolanda Díaz que replicaba el contenido de una crónica del diario.es en la que se afirma que la vicepresidenta segunda no tiene papel alguno en las negociaciones del gobierno con Junts aunque en Diario Red también hay espacio para el contenido propio los medios de la derecha acusan falsamente a Irene Montero de estar al borde del embargo señala otra información basta contrastar ambas para detectar la línea editorial apoyo a Irene Montero y bombardeo a Yolanda Díaz y continuando con otras noticias vamos a ver ahora el impresentable de Jordi Évole sí que es cierto que estos días un poco por encima habíamos estado hablando de la entrevista a Josu Ternera la vergonzante la bochornosa la ridícula bueno, algo que no deberíamos de estar viendo porque estas personas deberían de estar condenadas al ostracismo pero hoy tenemos algo de información nueva concretamente dos noticias la primera protagonizada por Francisco Ruiz Sánchez víctima de ETA que habla de que tuvieron que pedir ayuda a Cáritas porque nadie les ayudaba y él por cierto fue una de las víctimas de Josu Ternera y la otra que Ternera usa a Évole para librarse de 2.354 años de cárcel yo no dirigí a ETA cuando atentó en Zaragoza y finalmente el vídeo este son 22 segundos la verdad que este personajillo triste es irritante y cuesta escucharle pero son solo 22 segundos y habrá que verlo para tener contexto antes de ver las otras noticias vamos con Jordi Évole Évole tenemos que decidir si queremos estar en la parte que canta que te bote Chapote o en la parte de conocer quién era Chapote yo sé dónde quiero estar y aquí pues se puede llegar a entender que él prefiere a Chapote la parte de dónde viene Chapote yo lo entiendo como aquello que había dicho Pablo Iglesias de que ETA tenía razones políticas una justificación pero tenemos que decidir si queremos estar con esa parte de la sociedad no sé si muy mayoritaria o no pero que por ejemplo cantaba que te bote Chapote sin saber quién era Chapote o conocer quién era Chapote el asesino de Miguel Ángel Blanco la mayor parte de la sociedad española sabemos perfectamente perfectamente quién es Chapote igual eres tú el que quiere que no se sepa Francisco Ruiz Sánchez víctima de ETA tuvimos que pedir ayuda a Cáritas éramos apestados sociales fue ametrallado ametrallado perdón en un atentado en el que participó yo su ternera Francisco Ruiz que sale en el polémico documental de Évole sobrevivió a 12 balazos que por cierto y esto sí que voy a hacer un inciso el muy sinvergüenza de Jordi Évole Ébola lo deberíamos de llamar por lo nocivo que es salió diciendo no me parece bien que critiquéis mi documental si todavía no lo he estrenado deberíais verlo antes de juzgarlo ya pero es que tú ya has entrevistado a Renaldo Otegi blanqueándolo y vimos como cuando entrevistaste a Macarena Olona pasasteis la aspiradora como si fuese poco menos que Hitler en persona y en cambio a tus amigotes estos que tienen condenas por pertenencia a banda terrorista tú les estás aquí blanqueando y ahora vienes a reincidir tenemos antecedentes de lo que eres Jordi y además la línea es clara de un tiempo a esta parte se está blanqueando esto no voy a volver a abrir el debate de Civil 2 Z porque es evidente llevaban condenados por terrorismo en las últimas elecciones creo recordar que 44 o 7 de los cuales tenían delitos de sangre no hay mucho más de que hablar no hay mucho más de que hablar Francisco Ruiz era un modesto policía en Galdácano Vizcaya cuando en febrero de 1976 un comando de ETA le ametralló él iba con el alcalde que era el objetivo principal de los terroristas que ejecutaron este atentado en el que ahora Josú Ternera ha confesado que participó el alcalde murió en el acto cosido a balazos Francisco Ruiz Sánchez sobrevivió milagrosamente pero recibiendo 12 heridas de bala las que hicieron blanco de entre todas las que escupieron las ametralladoras etarras los terroristas le dedicaron una segunda ronda de balazos cuando estaba ya en el suelo mal herido querían rematarle ahora 47 años después este superviviente el horror de ETA recuerda como durante demasiado tiempo las víctimas del terror vasco lo fueron por partida doble tras las balas llegaba al aislamiento social en un Euskadi amordazado y amordazador tuvimos que pedir ayuda a Cáritas porque éramos apestados sociales relata Francisco Ruiz al recordar en el documental de Évole como tuvieron que exiliarse del país vasco dejar atrás su casa sus vidas todo Josú Ternera usa a Jordi Évole para librarse de 2354 años de cárcel yo no dirigí a ETA cuando atentó en Zaragoza el futuro en libertad de José Antonio Urruticochea Bengochea alias Josú Ternera de 73 años pende de un hilo actualmente vive en Francia donde fue entrevistado por Jordi Évole para el polémico documental que lleva su nombre su horizonte penal se puede complicar mucho si prospera el proceso de extradición que tiene abierto la audiencia nacional que pretende juzgarle el próximo mes de enero por los 11 asesinatos cometidos en la casa cuartel de la guardia civil y aquí yo quiero que os fijéis porque habréis dicho las dos noticias son distintas si no están escogidas de forma casual quiero que os fijéis en que en el documental aparece esto a Josú Ternera siendo un asesino y aparece esto otro o sea perdón Josú Ternera blanqueándose y esto otro Josú Ternera siendo un asesino ¿vale? y dónde está el problema en la equidistancia en la equidistancia en presentar esto por este tipejo miserable como que esto y esto son dos caras de una misma moneda o intentar dar a entender que aquí hay dos víctimas de ambos bandos lo cual es vergonzoso ¿vale? si yo le hubiese hecho el documental recogiendo el testimonio de Francisco Ruiz Sánchez y otras víctimas de Josú Ternera y se encargará de evitar que todo el mal que ha causado ETA se olvide y que se haga justicia para las víctimas Jordi Évole podría redimirse de algunos actos del pasado ahora cuando tú presentas esto desde la equidistancia y en plan no yo soy salomónico vamos a escuchar a los dos por igual pues tú lo que estás haciendo es poner a este tipo al mismo nivel que a esta víctima que a esta víctima y eso es muy grave vamos a ver dos noticias sobre la amnistía la primera en boca del presidente del Consejo General del Poder Judicial y la otra sobre cómo el PSOE pretende posponer la amnistía a la sesión de investidura de Pedro Sánchez para de esta forma no desgastarse demasiado e intentar postergarlo el máximo tiempo posible imagino que cuando eso vaya a pasar se inventarán alguna cortina de humo pues igual algún pico de algún famoso hace 30 o 40 años y después veremos una noticia de política internacional de economía concretamente de Alemania que enlazaremos por una noticia de economía nacional de Castilla y León de un logro de Vox del equipo de Gallardo y después veremos tres noticias más de economía y con eso finalizamos el PSOE trabaja con una investidura de Sánchez en la tercera semana de octubre y la amnistía a continuación los socialistas creen que Junts podría anunciar su respaldo tras el 1 de octubre y en el PSOE se inclinan por una investidura los días 17 y 18 aquí están dando por sentado que la sesión de investidura de Feijo va a fracasar y que no va a llegar a ningún lado la política entre otras cosas es el arte de saber manejar los tiempos una buena estrategia tiene que saber administrar los timings tanto del equipo propio como del rival durante varias semanas el PSOE eludía cualquier respuesta sobre la negociación de la amnistía pero ya lo estaban haciendo porque estaban negociando entre bueno es obvio que estaban negociando pero el intentar vender a día de hoy que Yolanda Díaz fue a título personal es decir no Yolanda Díaz va a reunirse con Puigdemont a título individual en nombre del partido Sumar no es verdad Yolanda Díaz es ministra de trabajo en funciones y es la vicepresidenta de España eso fue un acto del gobierno donde se reunieron con Puigdemont para pedirle el favor personal de que apoyen la sesión de investidura de Sánchez y mantener el gobierno de coalición punto y se acabó y pretender vender a día de hoy la idea de no el PSOE no estaba en esas era cosa de Sumar es reírse de las personas Máxime cuando ya hemos visto otras noticias de equipos negociadores del PSOE de hecho tienen a tres personas allí negociando con Puigdemont consciente de que no iba a lograr más apoyos que los de Vox UPN y coalición canaria la presidenta del congreso la socialista Francina Armengol le dio un mes largo al líder del PP para que se fuese cociendo a fuego lento y le sobrasen días por doquier un tiempo que los socialistas aprovecharon para ir negociando entre bambalinas con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña tras la fallida investidura de Feijó el rey tendrá que volver a llamar a consultas a las formaciones parlamentarias y será a partir del sexto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre tras esa efeméride en Ferraz creen que Junts podría empezar a virar sus posicionamientos y anunciar su respaldo a Pedro Sánchez proposición de ley para la amnistía el gobierno del PSOE que esta es la parte que entiendo que nos interesa más a todos quiere entrar a funcionar en otoño para poder aprobar los presupuestos en invierno y el ejecutivo llevará desde este pasado verano trabajando en las cuentas el primer paso será el techo del gasto que podría llegar al congreso en noviembre y hay flecos todavía pendientes de cerrar para los que no visteis el podcast de ayer en las últimas noticias en el bloque de economía que siempre es el último bloque que trabajamos vimos que todas las entre comillas ayudas como la rebaja del IVA a la luz que habían aplicado supuestamente para sortear los efectos de la invasión rusa a Ucrania en España iban a acabar en invierno o sea sé que o sea perdón que ellos lo tienen que tener dentro de de todo pues unos presupuestos se entiende que algo más austeros porque dan por sentado que eso va a ralentizar la economía o bueno no a lo mejor ellos piensan que subir los impuestos contribuye a que haya más movimiento en la economía o vete todas a ver porque esta gente de economía entiende más bien poco de hecho cuando veamos luego el bloque de economía vais a ver que no tiene nada que ver con el triunfalismo que vende nadie a Galviño pero claro yo entiendo que tendrán que hacer unos presupuestos donde intenten atacar el déficit fiscal que estaba hace unos meses en torno a 200 millones diarios que es una barbaridad se pierden 200 millones se gastan 200 millones más perdón de lo que se recauda cada día que es un auténtico disparate y además Sánchez no ha hecho sino disparar la deuda en caso de que logren revalidar ese gobierno de coalición Sánchez tendrá que hacer recortes porque ya no hay dinero y aparte ya todas esas ya van a tener que subir los impuestos como comentaba antes volver a poner esos impuestos que habían reducido al nivel previo a que se hiciese esa rebaja mal llamada ayuda porque realmente es que nos van a quitar menos pero nos quitan no es que nos den así que bueno ya veremos en qué queda todo continuamos el ejecutivo lleva desde este pasado verano trabajando en las cuentas desde hace semanas los cuatro portavoces políticos del gobierno María Jesús Montero Félix Bolaños Pilar Alegría e Isabel Rodríguez hacen piruetas dialécticas para hablar de la amnistía sin utilizar este término bueno una que están empleando muchos la de alivio penal lo que parece evidente es que la medida no la aprobaría el gobierno ya que un anteproyecto de ley requiere un año entre que sale el consejo de ministros y entra en vigor en el PSOE se inclinarían por una tramitación similar a la reforma del código penal que eliminó la sedición y reformó la malversación esto va a ser una patada a la constitución porque no se puede y de hecho en esa línea va la noticia que vamos a ver ahora mirad este es el presidente del consejo general del porjudicial Vicente Gilarte y Vicente Gilarte nos comenta el presidente del consejo general del porjudicial afirma que la amnistía es ajena al interés general el presidente suplente del consejo general del porjudicial Vicente Gilarte afirma que la amnistía que buscan los independentistas como condición para apoyar a Sanchinflas es ajena al interés general para conceder una amnistía lo decisivo es valorar las circunstancias concurrentes una amnistía por cierto equivale a un olvido si una amnistía quiere decir que nunca pasó la declaración unilateral de independencia nunca ocurrieron los disturbios nunca pasó se olvida se perdona no es como un indulto un indulto es que si tú estabas en prisión y aparte la amnistía se supone que ampara a todos pero un indulto es que tú estás cumpliendo una pena de prisión por algo que estaba tipificado como delito y te han sentenciado por ello y te conceden un indulto que sería una medida de gracia y te perdonan y sales pero te están perdonando entienden que sí que lo has hecho y te perdonan no una amnistía es que se produce un olvido como que eso no ha pasado ¿qué precedente supone eso? bueno yo creo que es uno muy claro si no pasó quiere decir que no hicieron nada malo con lo cual si lo vuelven a hacer tienes el precedente de que una vez ocurrió y se hizo una amnistía o sea sé que o sea perdón todo el rato estoy diciendo mal dicho o sea o sea que es como si no hubiese ocurrido para que nos enteremos más o menos la gravedad de todo ello aparte de que no tiene encaja la constitución para conceder una amnistía lo decisivo es valorar las circunstancias concurrentes y entre ellas la existencia de un consenso general que no lo hay dice Guilarte en una entrevista publicada este domingo para mí el gran problema es si la amnistía política de la que hablamos es un tema de interés general a priori la respuesta necesariamente es negativa si fuera de interés general habría ido en los programas políticos de los partidos al menos en el que quien ahora la propicia sea el PSOE y de ello no hay ni rastro sino lo contrario firma es evidente que se trata de una cuestión ajena al interés general fundada en la necesidad coyuntural que a todos nos alcanza preguntado por si la finalidad de la amnistía puede ser la autodeterminación contesta que evidentemente no una amnistía podría ser legítima si previamente existiera un pacto nacional sobre una posible reordenación de la llamada cuestión territorial española entre las principales fuerzas políticas si hubiera ese pacto y se concediera una amnistía en una determinada condición ayudando posteriormente a que ese pacto se formalizara sería posible lo que es constitucionalmente inviable y esta es la parte que os comentaba yo de que no tiene cabida en la constitución es que empecemos por amnistiar y mucho menos como paso previo a pretensiones ajenas al orden constitucional vigente sobre las afirmaciones de Sánchez en relación al proceso que afirmó que nunca tuvo que derivar en acción judicial Guilarte responde que no debe valorar las afirmaciones del presidente en funciones pero si me creo legitimado para defender la actuación jurisdiccional dice Sánchez que no se debió judicializar entonces lo que Sánchez está diciendo es que los políticos están por encima de la ley y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana y que pueden cometer todo tipo de delitos y que para ellos no aplica la justicia pero que para los civiles sí que aplica la ley como decía Quintuple el otro día la ley es como el perro de un rico que sólo ladra a los pobres o sea que la ley sólo sirve para nosotros para los de abajo y para ellos no vamos a ver ahora una noticia de economía pero es de política internacional quiero que prestéis atención especial atención a qué es lo que se está haciendo en Alemania y lo comparéis con lo que se está haciendo en España el ministro de agricultura de Alemania insta a la reducción de cabezas de ganado por la emergencia climática esta es la noticia política internacional de economía también quiero que lo comparéis con lo que está haciendo García Gallardo en Castilla y León Castilla y León aprueba ayudas por valor de 60 millones para los agricultores y ganaderos que sufren la sequía estamos contemplando una de las maniobras de autodestrucción más graves de boicot a los propios países que hemos visto en mucho tiempo por parte de la mayor parte de políticos de Europa de partidos políticos de Europa estamos viendo cómo atentan contra un sector tan estratégico como es el de la alimentación recordad que la dependencia de otros países como puede ser el caso del arroz de la India o como puede ser el caso del gran ucraniano del maíz y el trigo ya ha demostrado que nos ponen en una situación de gran vulnerabilidad y viendo eso viendo lo grave que es atacar al campo estamos viendo cómo la mayor parte de partidos políticos de toda Europa que no es un problema únicamente de España que lo estamos viendo en el caso del PSOE en el caso del PSOE yo creo que es el más claro ejemplo dentro de España cómo han atacado los azudes las acequias los diques y sobre todo cómo están prohibiendo a nuestros agricultores trabajar con una suerte de pesticidas de hecho el otro día yo estuve en la isla del hierro y me comentó el nieto de un mago que cultivaba piña que en España se cultiva piña para el que no lo sepa que este año no han podido cultivar piña en el hierro piña de producción nacional porque han prohibido un pesticida que es necesario para que las plagas no arrasen con la producción de piña mientras que estamos viendo cómo otros países introducen cítricos plátanos un montón de fruta y de verdura que emplea esos pesticidas que aquí en Europa están prohibidos supuestamente porque no son aptos para el consumo entienden que son nocivos para el consumidor que te hacen un mal y en cambio vemos que los países que exportan a Europa sí los pueden utilizar yo estoy a favor del libre mercado pero un libre mercado en el que todos trabajemos con las mismas reglas en el que todos empleemos los mismos productos no que al trabajador de aquí tú le impidas emplear pesticidas necesarios para controlar las plagas y que permitas que otros países exporten porque eso significa la ruina de tu propio campo vamos con la noticia porque además es absurdo ¿por qué es absurdo? bueno si ¿por qué la gente consume productos de origen ganadero? la noticia el titular lo repito otra vez el ministro de agricultura de Alemania insta a reducir las cabezas de ganado por la emergencia climática ¿por qué la gente cría ganado? porque hay una demanda de carne hay una demanda de lácteos hay una demanda de huevos y eso se satisface con una oferta ¿vale? y entonces aquí la gente pues cría vacas cría cerdos cría gallinas etcétera ¿no? estamos todos de acuerdo en eso de sota cabello rey bien ¿sigue existiendo esa demanda de consumir lácteos de consumir carne? sí entonces si tú reduces las cabezas de ganado en España o en Alemania ¿ya desaparece esa demanda? no, la demanda va a seguir estando entonces ¿qué va a pasar? que vamos a importar carne o huevos o lácteos de otros países así que si fuese cierto eso que no lo creo ¿no? aparte si fuese cierto eso de que la ganadería es insostenible y que no se puede compatibilizar la conservación del medio ambiente con la ganadería el problema va a seguir existiendo porque la gente va a seguir comiendo carne o comiendo huevos pero lo has trasladado a otro sitio con lo cual el planeta se va a dañar exactamente lo mismo pero vas a arruinar a los ganaderos y agricultores de Europa con el agravante que esto es lo que vimos con el cereal de Ucrania y con el arroz de la India de que en caso de que decidan no exportarte tú vas a tener carestía de eso porque si suponer va a suplir Brasil y Argentina la falta de carne de vacuno de Europa si mañana hay un brote de tuberculosis bovina o lo que sea en Brasil o Argentina van a priorizar el consumo local que la carne accedan a ella los brasileños y los argentinos a exportarlo a Europa con lo cual por culpa de eso de tras localizar la producción de carne en otros países o de huevos o de leche lo que vamos a conseguir es quedarnos nosotros sin la carne y sin los huevos y sin la leche esto no tiene ningún sentido es un disparate más allá de arruinar al campo es la realidad es que no no se arregla el problema sigue estando la demanda de esos productos el ministro de agricultura de Alemania no hablo alemana así que perdonad mi pronunciación Zem Odemir del partido los verdes de Alemania ha instado a la reducción de cabezas de ganado en el país porque este sector está teniendo un impacto significativo en el cambio climático que es que los pedos de las vacas contaminan y si tú eliminas esas pasturas de extensivo de vacuno eso no lo van a ocupar por ejemplo ciervos que se van a tirar también pedos porque esto de los pedos de las vacas es cierto no es un chiste que estoy haciendo yo se quejan de los pedos de las vacas se quejan de los pedos de las vacas si ahí eliminas la ganadería que por cierto es necesaria para evitar incendios forestales pero si tú eliminas la ganadería y eso lo invaden especies salvajes no se van a tirar pedos pregunto perdonad por lo escatológico pero es que el argumento de ellos es ese no es broma buscadlo si queréis y aparte me comentan ahora mismo me están comentando que si nosotros traslocalizamos la producción de carne habrá que traer la carne por barco y por avión que eso también contamina y es un buen punto que no me había dado cuenta a su juicio esta medida ayudaría a disminuir la necesidad de talar bosques tropicales para crear un espacio adicional destinado a cultivos y tanto a las tierras liberadas del pastoreo como a las destinadas a cultivos forrajeros se podrían destinar para la producción de alimentos destinados a la población el ministro también está interesado en fomentar que los agricultores alemanes cultiven variedades de cultivos más resistentes al clima vale pues eso a cultivar ortigas y ulagas para que comamos todos o a criar grillos y gusanos que eso también es un interés enorme que tienen el que comamos grillos que por cierto la quitina es nociva Castilla y León aprueba ayudas por valor de 60 millones para los agricultores y ganaderos que sufren la sequía Castilla y León se está convirtiendo en el último reducto de la sensatez por lo que vemos el consejero de agricultura ganadería y desarrollo rural Gerardo Dueñas y la directora general de producción agrícola y ganadera Teresa Rodríguez mantuvieron el pasado viernes una reunión con los representantes de 11 entidades financieras para firmar el convenio de colaboración con el que la Junta de Castilla y León bonificará con 60 millones de euros los intereses de los préstamos que agricultores y ganaderos soliciten para paliar los efectos de la sequía con esta medida los profesionales del sector agrario podrán hacer frente también a la consecuencia derivada de la guerra de Ucrania y afrontar la próxima campaña de siembra que ya se está iniciando con mayor liquidez y garantías voy a hacer un inciso sí que es cierto que este año llovió menos en verano pero no es menos cierto que si el gobierno de San Chinflas no se hubiese dedicado a eliminar azudes diques acequias ¿no? no se hubiese notado tanto el efecto de la sequía porque hubiesen dispuesto de agua los agricultores y los ganaderos para regar y para brevar al ganado ¿no? pienso yo entonces ¿hubo sequía? sí que los efectos de la sequía fueron provocados y magnificados por la mala gestión del gobierno negar eso es ridículo estamos todos de acuerdo aunque buena parte de la culpa ha sido el gobierno bien Alemania filtra los enchufes de Nadia Calviño a su marido para entorpecer su llegada a la presidencia del Banco Europeo de Inversión tenéis un vídeo bastante bueno en mi canal principal que recomiendo que veáis donde desgloso todo lo relacionado con Nadia Calviño que abarca desde los enchufes de su de su gobierno hasta como ha ido colocando a familiares el vídeo en cuestión os lo voy a enseñar directamente es este de aquí la imagen pone pillada todo queda en familia de Nadia Calviño bajo lupa en Alemania por colocar a su marido este vídeo este vídeo que tenéis aquí aborda toda la actualidad de Nadia Calviño todos los escándalos también hablo de cómo en Alemania han empezado a investigarla fue subido hace 11 días para que os ubiquéis más o menos es este de aquí la miniatura es esta pillada y aparece Nadia Calviño con una flechita rosa la batalla por los puestos de élite de las finanzas comunitarias perdón inciso esto está en mi canal principal no en este en el INCTV Política y Noticias no en el INCTV en el INCTV Política y Noticias no en el INCTV y entrevistas bien la batalla por los puestos de élite de las finanzas comunitarias sigue muy viva por mucho que Nadia Calviño haya ido vendiendo que su aspiración a la presidencia del Banco Europeo de Inversión es una cosa hecha lo cierto es que Alemania no tiene su postura tan clara como asegura España y un determinado sector del gobierno ha filtrado ya los enchufes del marido de Nadia Calviño que por cierto quiero recordaros que también colocó a su hijo no solo a su marido la justicia zanja con 3.500 sentencias que los fijos discontinuos deben ser indefinidos los juristas plantean dudas sobre si los periodos de inactividad deben aplicarse para calcular la indemnización por despido y por cierto yo quiero compartir con vosotros lo siguiente si ustedes entran a la cuenta de Twitter del PSOE un segundito dame un segundo que lo tengo que buscar van a estar lanzando vítores de la buena gestión de este gobierno y todo ello es mentira como podemos ver todos estos días están saliendo noticias muy malas sobre la economía española tema de desempleo tema de los puestos que vamos ocupando pero la última noticia publicada hace dos horas del PSOE la incertidumbre política provocada por el PP contrasta con la certidumbre económica que vive en nuestro país los datos demuestran que la política económica del gobierno de España funciona si seguís este podcast que es de miércoles a domingo el último bloque de economía si lleguéis a la economía habréis comprobado que lejos de que los datos sean buenos son malísimos y sin embargo el PSOE insiste en su política de mentiras el contrato fijo discontinuo uno de los cuatro que sobrevive que sobrevive de la reforma laboral de 2022 se ha convertido en marco idóneo para rebajar la temporalidad y reducir el paro en las estadísticas aunque de un modo artificial sin embargo su imposición no deja mucho margen a otras opciones contractuales esto puede ocasionar en el futuro más fraude empleo sumergido y conflictos laborales pese a todo los cambios normativos incluidos el año pasado han clarificado la figura del fijo discontinuo y los derechos de estos trabajadores junto a esto los tribunales por si surgían dudas se han pronunciado desde finales de 2019 claramente a favor de estos empleados en los últimos años las diferentes instancias de lo social se vieron obligadas a lidiar con un aluvión de demandas de estos trabajadores estos entendieron vulnerados sus derechos laborales y finalmente aumenta la pobreza material casi uno de cada cinco españoles no puede mantener una temperatura adecuada en su casa oh pero esto no puede ser porque el PSOE nos estaba diciendo que los datos demuestran que la política económica al gobierno de España funciona ¿cómo va a ser esto? a no ser que el PSOE esté mintiendo una vez más que será lo más probable la carencia material severa ha aumentado en España hasta superar el máximo alcanzado en 2014 una de cada 12 personas en España sufrían 2022 carencia material severa más del doble que antes de la crisis financiera e incluso un punto por encima de la cifra 2014 según los datos del INE analizados por Focus on Spain Society publicación editada por Funcas la tasa de carencia material severa determina el porcentaje de la población que carece al menos de cuatro ítems de una lista de nueve bienes y actividades cuyo acceso se considera esencial para el bienestar individual y con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy día 24 de septiembre y recordad que lunes y martes no hay podcast nos veremos hoy miércoles y muchas gracias por verme